Palabras o frases que usamos con frecuencia en puerto escondido. Alcaldesa, esta palabra la utilizamos para referirnos a alguien complicado y que no le gusta lo común. Como por ejemplo, yo voy a la playa y no me gusta comer pescado porque me ensucio las manos. ¡Tú tienes falto! ¡Tú tienes falto! Homer, esta palabra la utilizamos para una idea poco posible o exagerada. Como por ejemplo, ¡Ey Homer! A la una nos vamos para San Luis. ¡Tú eres loco! ¡Con este solazo! ¡Tú eres loco! ¡Tú eres loco! ¡Tú eres loco! Luis Ángel, esta palabra la utilizamos para saludar a alguien. Como por ejemplo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey compa! ¿Qué? Marciano, esta frase la utilizamos cuando algo no me parece. Como por ejemplo, ¡Ey! Cuando te pagues me va a prestar 50 barras. ¡Uso! 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 Señor, esta frase la utilizamos para finalizar un negocio o un acuerdo. Como por ejemplo, a las 5 paso por ti para irnos a tomar la fría. No hay más nada que hablar. Iván, esta frase la utilizamos cuando algo nos parece exagerado o nos asombra. Por ejemplo, hay un man que tiene como 5 mujeres en la ficha del sirven. carlos esta palabra lo utilizamos para hacer una negación a cualquier pregunta enojada como por ejemplo carlos es verdad que esto te escondes cuando te mandan a algún mandado un gocate esta palabra lo utilizamos cuando dicen algo con morbo o con otra intención por ejemplo cate te pillé dueña fue esto tomás es una frase que decimos en puerto escondido cuando dice algo que no hice o que no me conviene como por ejemplo tomás te robaste los mangos de tu vecino huyente esta frase la utilizamos para sellar un compromiso o hablar de un pacto de seriedad como por ejemplo edward no me vaya a quedar mal eso va palabra gallero angela esta frase la utilizamos para despedirnos o finalizar una conversación como por ejemplo quedamos así angela estamos hablando haner esta palabra lo utilizamos para referirnos algo que es exagerado o que es embuste como por ejemplo ayer me fui a pescar y me cogí como 500 mojaras tú si eres cocorrero jose esta palabra lo usamos cuando lo que nos dice no nos parece o es mentira como por ejemplo ingeniero usted se roba el cemento a la obra vacío el ver esta palabra la utilizamos para hacer referencia a algo que es provocado con nosotros mismos por ejemplo me fui a jugar fútbol y me volé una onda esta roto esta roto